En principio, doy la afinación, que ahorita. ¿Sí? Yo tuve un gatito que se me murió. Yo tuve un gatito que se me murió. Con tanto cariño lo cuidaba yo. Con tanto cariño lo cuidaba yo. Ye yei, ye yei, ye yei. Todas las mañanas le da pa' tomar. Todas las mañanas le da pa' tomar. Lechecita fresca con un rico pan. Lechecita fresca con un rico pan. Ye yei, 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 yei. Conmigo jugaba a casa ratón. Conmigo jugaba a casa ratón. Me di un descuido, me di un rasguñón. Me di un descuido y un rasguñón. Ye yei, 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 yei. Muy bien. Ahora sí, muy bien, Mati. Conmigo jugaba a casa ratón. Conmigo jugaba a casa ratón. Conmigo jugaba a casa ratón. Gracias.